¡Esos niños lindos! ¡Esos niños lindos! ¡Esos niños lindos! ¿Dónde están esos niños? ¡Esos niños lindos! ¡Esos niños lindos! Consumidores, tenemos tres muy importantes, que es el primero, el derecho a la información, teniendo en cuenta que todos los consumidores tenemos derecho a recibir una información veraz y concreta sobre los productos. Asimismo el derecho a la seguridad, que así todos tenemos derecho a tener un producto o servicio seguros y derecho a la protección contra los abusos de los consumidores. Todos los consumidores tenemos derecho a que sean... Los derechos fundamentales de los consumidores en Colombia. Hola, soy Jackson Rodríguez y les doy la bienvenida a este su programa legal, el defensor de sus derechos. En este episodio hablaremos sobre los derechos de los consumidores en Colombia y haremos un énfasis en que en estos momentos la Navidad es una época en donde las compras predominan en nuestros pensamientos y es importante que nosotros como consumidores conozcamos nuestros derechos. En este episodio repasaremos los derechos fundamentales de los consumidores en Colombia, así como haremos énfasis en algunos desafíos que todos nosotros enfrentamos. Los derechos fundamentales de los consumidores tenemos tres muy especiales, no quiero decir que sean solamente ellos, pero estos tres son los más importantes en mi opinión. Y es el derecho a recibir una información veraz y clara sobre los productos y servicios que vamos a adquirir, como primero. El segundo, el derecho a la seguridad, que de igual manera todos nosotros, los consumidores, tenemos derecho a recibir productos seguros. Y finalmente el derecho a la protección contra los abusos, que teniendo en cuenta tenemos derecho a que seamos protegidos contra el fraude, la publicidad engañosa y otros abusos que se presentan en estos escenarios. Los desafíos que enfrentan los consumidores tenemos en cuenta que es el fraude. Los consumidores son víctimas de fraude con frecuencia, por ejemplo, cuando compran productos falsos o cuando son estafados en el mundo. La publicidad engañosa. Los consumidores a menudo son engañados por publicidad. Por ejemplo, cuando se les prometen características o beneficios que no se cumplen y obviamente la falta de educación sobre los derechos del consumidor. Muchos consumidores no saben cuáles son sus derechos y lo que puede hacer más vulnerables. En conclusión, tenemos en cuenta que en este episodio aprendimos sobre los derechos fundamentales de los consumidores en Colombia, así como algunos desafíos que nosotros enfrentamos. Así que vamos a proteger nuestros derechos y si usted considera que su derecho ha sido violentado, usted puede presentar una queja a la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, vámonos a unos ejemplos concretos. Debemos tener en cuenta que en la amplia amalgama de escenarios que se presentan en nuestro rotero diario, muchas veces, y nosotros, entre los cuales me incluyo, hemos sido víctimas de muchos abusos y estafas. Digamos, una persona compra un celular nuevo en línea, pero lo que recibe es que es falso, o sea, no es lo que prometen. Puede ser una persona que compró un viaje a través en línea, pero cuando llega a su destino descubre que el hotel ni siquiera existe. También tenemos una persona que compra, digamos, un producto a través de un proveedor ambulante, pero cuando lo abre descubre que está dañado o que no es lo que usted compró. Casos de publicidad engañosa. Cuando una empresa anuncia un producto como 100% natural y cuando se descubre que tiene ingredientes artificiales. Por ejemplo, una empresa anuncia un producto o un servicio como gratis, pero cuando el consumidor verifica descubre que tiene que pagar cargos ocultos. Una empresa anuncia, digamos, un producto que, una característica que no tiene. Entonces, hay que tener en cuenta lo que dicen los expertos para que nos puedan ayudar a proteger nuestros derechos como consumidor. Primero leer las etiquetas de los productos con atención antes de comprarlos. Investigar a las empresas antes de realizar una compra. Si usted cree que sus derechos como consumidor han sido violentados, usted ya sabe que puede presentar una queda ante la superintendencia de industria y comercio y hacer, digamos, la reclamación. Tenemos en cuenta que todo esto está amparado bajo la ley 1480 que establece los derechos y deberes de los consumidores en Colombia. Una información importante que ustedes pueden encontrar es en la página web de la superintendencia de industria y comercio, así como también las entidades gubernamentales encargadas de proteger los derechos de los consumidores en Colombia. También tenemos que ahí ustedes tendrán la ayuda necesaria para poder usted presentar, digamos, la queja y que su derecho sea resarcido. Así mismo usted puede comunicarse a la Federación Colombiana de Consumidores, FEDEConsumidor, que es una entidad sin ánimo de lucro, que defiende los derechos de nosotros, los consumidores en Colombia. Entonces, tenemos en cuenta que en su página web usted encontrará valiosa información antes de que usted pueda presentar una queja y así usted pueda obtener la ayuda que usted necesita en ese escenario tan lamentable. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que todo lo que hemos visto, vamos a hacer una pequeña prueba y va a ser entonces en la siguiente. ¿Cuáles son los derechos de los consumidores más importantes, de los que hemos visto acá? Segunda pregunta, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los consumidores? Y tercero, ¿cómo pueden los consumidores defender y proteger sus derechos? Entonces, espero las respuestas, por favor, y ahorita les doy las respuestas. Gracias, chao. Bueno, ya saben, espero sus respuestas en los comentarios de los canales aquí abajo en la cajita de descripción. Y pues bueno, ya está grabando también para que a veces nos gusten estas fiestas. Como hemos visto, todos los deseos que ustedes invitan, se cumplen en este año que viene, y que pues la magia de la Navidad, como es de todos nuestros pueblos. Entonces, muchísimas gracias por todo y gracias por recibirme. Y pues, una felicidad y nos vemos mucho por ahí. Chao, gracias. Chao, gracias.